La Fiscalía General de la Nación ocupó un predio ubicado en Río de Oro Cesar que habría sido usado por una organización delincuencial para mantener secuestrado a un ganadero durante 114 días. El 28 de febrero de 2020, un grupo armado se llevó al propietario de una finca ubicada en la vereda Santa Lucía de San Martín Cesar. Por la liberación de la víctima, hombres que se identificaban como integrantes del Frente Camilo Torres del ELN, les exigían a los familiares del secuestrado el pago de una millonaria suma de dinero. Finalmente, el secuestrado murió durante un intercambio de disparos entre sus captores y la Fuerza Pública. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre el inmueble utilizado para la comisión de esa actividad delictiva. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar el predio afectado.